Obligado a hablar de violencia, en Chiapas denuncian el secuestro masivo de hombres, mujeres y niños de tres comunidades de la sierra en el estado. Al parecer los levantaron luego de un enfrentamiento entre grupos criminales en la zona de Ángel Albino Corzo, y esto ocurrió hace cuatro días. Habitantes de la localidad de Nueva Independencia fueron obligados a bloquear la entrada a la comunidad para evitar el paso de la Guardia Nacional y el Ejército. Al momento la Fiscalía del Estado no ha informado acerca de este caso. ¿Qué va? No, pues si la Fiscalía es independiente, pero no tan independiente como usted se imagina del gobernador. Pero en fin, con uno, Alejandra Cuyen, la maestra más chiapaneca de la tele, analista política, a quien, a nombre de todo el equipo, le estamos brindando nuestro pésame y solidaridad. Murió su madre hace unos días y estamos con ella y estaremos siempre con ella. Pero hay que ver hacia adelante. La vida tiene que seguir adelante. Bienvenida, Alejandra. Gracias por estar aquí luchando como le hubiera gustado a tu madre verte trabajar. Así es. Muchísimas gracias, Pepe. Y muchísimas gracias por el pésame y el comentario. Mira, creo que es importante entender en la parte de Chiapas cómo está distribuida la violencia. Por ahí lo hemos platicado en este espacio, dependiendo de los eventos que se van suscitando. Tienes este enfrentamiento principalmente entre Jalisco y Sinaloa, entre estos dos cárceles, que sucede sobre todo en la frontera que va de Tapachula hasta prácticamente la frontera con Tabasco, todo el recorrido, hasta la selva, digamos. Luego lo que pasa en los saltos que son, yo lo manejaría aparte porque eso es más un tema como de consumo y de menudeo, sobre todo alrededor de San Cristóbal, que es donde está el turismo y entonces tienes el cárcel Chalula y tienes como otro tipo de movimientos. Pero lo que está pasando con la frontera y luego la ruta que está infectando, digamos, el centro del Estado y es hacia donde está Albino Corzo y La Concordia, todas estas comunidades de las que hemos oído hablar mucho recientemente, pues tienes la subida, pero sobre todo de migrantes. Te diría hoy, el gran tema en Chiapas es el de migración, porque para que te des una idea, a un migrante le cobran por llevarlo a la frontera norte. ¿Cuántos dólares? Alrededor de 10 mil dólares. Y en un contenedor, lo que se ha visto cada vez que hay accidentes, pues meten alrededor de 200 migrantes. Estás hablando de unos 2 millones de dólares por contenedor. Y eso, una vez que llegan a la frontera, tienen tres oportunidades para cruzar. El que, digamos, liderea este movimiento de gente, de migrantes, es una persona a la que llaman baldovinos. Y es el que mete toda la presión en la región y que tienen, a veces, desde secuestros de gente porque necesitan más sicarios, que es a lo que se atribuiría lo que pasó hace unos días, hasta lo que pasó con el padre esta tarde, que lo atacaron. El padre Filiberto. El padre Filiberto, al que atacaron y que lo que se cree es que era más bien para robarle la camioneta, más que un ataque personal. Imágenes conmovedoras, desgarradoras, hemos observado a través de redes sociales, en donde se mira a mujeres, a hombres desde luego, a mujeres, a niños, niños haciendo sus necesidades en el piso, pero todos metidos dentro de un cuarto con poquísima ventilación. Están huidos de la violencia, están prácticamente secuestrados de su vida cotidiana. Es desgarrador. Lo desgarrador es eso, pero peor aún, que no hay gobierno. No hay gobierno que ayude a esa gente, que vele por sus intereses y que ponga orden y proporcione la seguridad, que es la principal obligación del Estado. Las comunidades, y esto te diría prácticamente en todo el Estado, o sea, más allá de la crisis de cárteles o la crisis de narcomenudeo, es el tema de la extorsión. Sigue siendo el gran tema y además se amplía cada vez a más comunidades. Hay comunidades enteras que quebraron las economías locales o donde de plano se tiene que salir la gente por este tipo de riesgos. Llegan, empiezan a extorsionar a todo mundo y si no vienen las amenazas y ahora estamos viendo este secuestro masivo que es una cosa nueva, es un modus operandi nuevo que seguramente tendrá como repercusión la intimidación a todas las comunidades de los alrededores. Están mandando mensajes, claro. Claro, para que pagues o cooperes, si es mandando a tu hijo a ser sicario o es pagando derecho de piso, tanto para las pequeñas tiendas o almacenes como para productores, los que tienen su maicito, los que tienen su pequeña granja. Entonces, efectivamente, el mayor problema es que no hay autoridad porque nadie entra a resguardar. Y cuando trata de entrar el ejército, hubo un envío de, digamos, ejército hace una semana y media y todo el mundo esperaba que se viera alguna reacción y no ha pasado nada. Y a la Guardia Nacional no le ha dejado entrar. ¿Qué hace Rutilio Escandón, el gobernador, que ya se va por cierto? No sé, yo creo que está de luto todavía y estará pensando a dónde va a chapulinear. A ver, Rutilio Escandón ha sido un gobernador que poco o nada ha hecho, por lo menos en términos de seguridad. Es que no le dan permiso. Pues no le dan permiso y él no quiso asumir la autonomía del Estado. Recordemos que la República es Estados Unidos mexicanos y son Estados autónomos. ¿Eso qué sería? ¿Es negligencia o cobardía? O está de acuerdo con el presidente y eso se llama complicidad. Está subsumido. Yo no sé si es cobarde o cómplice. Lo que sí es cierto es que simplemente no ha actuado. Que en términos de seguridad deja a las comunidades entrar en crisis y puede estar a dos kilómetros tanto Guardia Nacional, Ejército Federal o Policía Estatal y simplemente no intervienen. Lo vimos en San Cristóbal, lo hemos visto en Comalapa, lo hemos visto en La Concordia, lo hemos visto en Tapachula, por donde voltees. Entonces, estamos permanentemente viendo que ni las fuerzas estatales ni las federales intervienen y las municipales no tienen manera de actuar. Es más, están completamente cooptadas. Gracias, Alejandra. Gracias. Vamos a ver hasta dónde la nueva presidenta entra realmente a tomar cartas en el asunto, porque, Pepe, lo que se viene en Chiapas es un problema social que está agarrando unas dimensiones brutales. Gracias. Esperemos que no. Ojalá te equivoques rotundamente. Ojalá intervengan las autoridades mejor. Buenas noches. Gracias. Qué gusto verte. Alejandra Juyen, con uno.